Llega a la casa, compresas de agua helada, en el zona de inyección, acá en el bracito, ya, para el camón en el caso de fibra, malestar y el baño. Gracias, amigo. Este video nos llega por interno, manifiestan que es en Guayaquil, no tenemos mayores datos, pero si alguien conoce a esta persona que supuestamente están poniendo la vacuna, si tienen algún tipo de información, por favor, no duden en escribirnos al suero de la verdad. Queremos llegar hasta las últimas consecuencias, si es que esto es en el país. No puede ser posible que se juegue así con la salud de la gente, en especial de los de la tercera edad, sinvergüenzas miserables, el Ministerio de Salud Pública debe investigar hasta las últimas consecuencias y saber qué es lo que está pasando, cómo es posible que se burlen así, fingiendo poner una vacuna con una enfermedad mortal, sinvergüenzas. Por favor, Ministerio de Salud Pública, poner atención a esto y a la gente que va a hacer vacunar a sus familiares de la tercera edad o que están en primera línea, por favor, no se despeguen la vista, filmen, tomen fotos de que les pongan la vacuna. Ya basta de estos abusivos, tenemos que exterminar con este tipo de corrupción que juega con la salud de la gente. Esperamos respuestas, somos el suero de la verdad. Comenta, comparte y dale like. Nos veremos en un nuevo video. Chao, chao. Chao.